algo similar, pero estamos con Tomás. Tomás trabaja en esta tosquera, no fue usted el que se encontró con el caparazón, pero cuéntenos cómo fue ese momento. Estaban cargando los camiones con una retropala y la retropala pisó de ese lugar y se hundió. Y ahí pararon al unirse la rueda, que es muy grande, se encontraban con el agujero que estaba el caparazón ahí abajo. Ahí enseguida se le llamó al paleontólogo que vino a ver. El paleontólogo de Marcos Pácer estaba cerca, porque hay un museo. David, David se llama. Bien, y ustedes ya están entrenados, ¿ya saben que se pueden llegar a encontrar restos fósiles acá? Sí, 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 no es la primera que aparece. Aparecieron muchísimo acá. La mayoría tienen todo ahí en el museo. ¿Qué apareció en este lugar? Yo no sabría decir realmente los nombres de los jueces. Ellos venían, sacaban y se los llevaban. Muy pocas veces nos explicaban de qué eran. Y esta vez les explicaron, por lo menos esta es una macra uqueña. Sí, sí, algo de como una mulita. Que tenía como una mula. Como una mulita, sí. Inclusive sacaron otras cosas más también, como le decían un bastadonte, no sé, como le explicaban los geólogos, ¿viste? Pero bueno, sacaron un montón, se los llevaron, hasta a La Plata llevaron esto. En el Museo de La Plata hasta también. Ahora, nosotros ahora estamos a una profundidad de unos 3, 4 metros. Ustedes pueden seguir excavando. Sí, sí. ¿Se han encontrado cuando van más profundo o este es el nivel donde encuentran los restos fósiles? Se han encontrado más abajo. Más abajo, se encuentra. Y más arriba también. Más arriba también. Es decir que en este lugar debe haber ocurrido algún tipo de fenómeno. Aparentemente sí, porque acá hay tierra que es verde. Un día le preguntamos a ellos por qué era ese fenómeno. Y nos dijo que podría haber sido un gran lago acá. Y que esa parte de la tosca se pudrió. Por eso quedó verde. Esa es la explicación que nos dio el paleontólogo. Gracias. Nosotros no sabíamos eso. Claro, para eso ya vamos a hablar con los expertos. Pero estoy con un vecino que se acerca al lugar, que también estuvo trabajando la semana pasada junto a los paleontólogos, porque ellos colaboran. De paso vamos a contar que esta tosquera, este lugar, este campo fue declarado de interés para la provincia de Buenos Aires precisamente por todo lo que se ha ido encontrando en los últimos seis años en este lugar. Y lo vamos a molestar un minuto para que nos cuente. Usted estuvo trabajando con David, el paleontólogo. Sí, buenos días. Sí, se ha trabajado acá. Esto es precisamente caprazón de un gliptodonte, el cual en su tamaño se nota que no es un animal grande, o sea, es más bien un cachorro. Trabajamos con David y los vecinos. ¿Qué tamaño estamos hablando? El tamaño normal sería unos cuatro metros, bastante más grande que esto. Bueno, con los vecinos hemos hecho una colaboración al museo de Marcos Paz, con la dirección de David Piazza, que es el director de paleontología, el cual nos da las referencias de cómo hacer la extracción. ¿Qué van a hacer mañana? Mañana, bueno, mañana se va a seguir con la excavación alrededor del caparazón del gliptodonte y se va a sacar para...